Reflexiones del 27 de Enero Liberado de la Culpa Cuando se tratara de otros, teníamos que quitar la palabra culpabilidad de nuestra conversación y de nuestro pensamiento. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 48 Cuando llego a estar dispuesto a aceptar mi propia impotencia, empiezo a darme cuenta de que el echarme a mí mismo la culpa de todos los problemas de mi vida, puede ser una especie de engreimiento que me precipitaría nuevamente a la desesperación. El pedir ayuda y escuchar atentamente los mensajes inherentes en los pasos y en las tradiciones hace posible cambiar esas actitudes que retardan mi recuperación. Antes de unirme a Alcohólicos Anónimos, tenía tal deseo de aprobación por parte de personas en posición de poder, que estaba dispuesto hasta sacrificarme a mí mismo y a otros para ganarme un puesto en el mundo. Invariablemente, fracasaba. En el programa tengo verdaderos amigos que me aman, que me entienden, que se interesan en ayudarme a descubrir la verdad acerca de mí mismo. Con la ayuda de los 12 Pasos, yo estoy capacitado para construirme una mejor vida, libre de culpabilidad y de necesidad de autojustificación. Pensamiento Un alcohólico soporta una espantosa carga sobre él. ¿Qué carga coloca sobre nuestros hombros la mentira? La bebida hace embusteros de todos nosotros los alcohólicos. Con objeto de obtener licor que necesitamos, tenemos que mentir a todas horas. Tenemos que mentir sobre dónde hemos estado y lo que hemos estado haciendo. Un hombre que está mintiendo está vivo a media solamente a causa del constante temor de ser descubierto. Cuando llegas a Alcohólicos Anónimos y te tomas honrado, aquella terrible carga de la mentira cae de tus hombros. ¿Me he librado yo de esa carga de la mentira? Meditación del 27 de enero Creo que en el mundo espiritual y también en el material no existe espacio vacío. A medida que los temores y las preocupaciones salen de mi vida, llegan las cosas del Espíritu a ocupar sus lugares. Tras la tempestad, viene la calma. Tan pronto como me libere de los temores, odios y egoísmos, el amor de Dios, la paz y la calma pueden venir. Ruego porque pueda liberarme de todos los temores y resentimientos, porque la paz y la serenidad puedan ocupar su lugar. Pido porque pueda limpiar mi vida del mal para que pueda venir el bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!